Hola esponjitos, ¿qué tal? Estoy con mi padre. Saluda papá. Hola. Estamos en Atoja, es una isla muy famosa que hay en Galicia. Tiene los hoteles más lujosos que hay en toda Galicia. Y venimos a tomar algo, porque estuvimos viviendo aquí hace mucho tiempo. Y venimos a recordar vejos tiempos. Y ahora estamos mirando a ver si encontramos a alguien conocido. Voy a enseñaros los hoteles que había aquí en Foca. Ahí está. Esta es la zona de Atoja. Está mi padre, aquí. Son... A ver, son muy bonitos que hay en el ojo. Y nada, vamos a ver si encontramos a alguien conocido y os seguiré enseñando el grove. Saludo. Mirad que lado más bonito. Me acabo de comprar, no sé si se ve bien. Pero está muy bueno. Está buenísimo helado. Me mancho. Y ahora vamos a ir a un bar inglés. No, seguro que... A ver si vemos a antiguos amigos de mi padre de trabajo. Mi padre está con ganas de juarga. Vamos ahí. ¡Yupi! Mirad el móvil de mi padre. Y ahora hay que cagarruche de móvil. Esto no vale para nada. Eso no es un muy en condiciones. ¿Es que lado es más rico? Bueno, nos vemos luego chicos. Chao. Un saludo. Es un día de descanso y queremos pasarlo bien. Y después de esto, a ver si vamos al camping y os enseño cómo es el camping. Que la verdad es que está muy bien. Os animo a la gente, os animo a que vengáis al camping del grove. Que está muy guay. Bueno, os dejo con la última perspectiva del hotel. Está muy guapo, ¿eh? Bueno, pues a ver si os sigo enseñando más cosas del grove. Chao chicos. Os voy a enseñar un poco lo que es el gran hotel de la toja. Para que veáis. Tenéis la piscina ahí fuera. Hola. Es todo de mucho lujo. Aquí hay gente con pasta. Os voy a enseñar el comedor. Para que veáis. Ya se escucha la musiquilla de... Como si fuera una comida de princesas. Mirad. Las lámparas. Esta es la zona VIP, por así decirlo. Vamos a ver. A ver si nos dejan entrar en el comedor grande. Les enseñaré una exposición de vinos que tienen aquí. Que está bastante bien. Y esto es el comedor grande. Donde hacen las super comidas y tal. A ver si puedo colarme también en la terraza. La terraza es muy bonita. Para atraer a tu pareja, amigo, lo que sea. Para pasar un buen momento. Es super chulo. Mira, ahí está la terraza. Y las vistas desde aquí son una maravilla. Tienen unas vistas muy bonitas la toja. Voy a ver si puedo enseñaros. La verdad es que venir a la toja a pasar unas vacaciones, una semana. Un par de días, un fin de semana, aunque sea. Yo creo que es uno de los pocos sitios donde realmente disfrutas cada uno de los céntimos gastados. Porque es una maravilla la toja. Es una pasada de bonito. Y mi padre estuvo trabajando aquí muchos años. Y yo a mi padre nunca le escuché ningún recuerdo malo de la toja. La verdad es que no. Es que es una maravilla venir a... Aquí a la toja es una maravilla. Es que mira que vistas. Tú no puedes pasar malos momentos. Aquí tú aquí, si vienes, invitas algún día por casualidad, dices a tu pareja. Mira, pues te voy a llevar de vacaciones. ¿A dónde? A la toja. Quedas como un señor, chaval. Mira. Es que es precioso. Es muy bonito. Es una pasada. Esto es la hostia. Yo un día estoy deseando venir un día a pasar unas vacaciones aquí. Y aparte, mi padre dijo que el servicio que te dan aquí es de lo mejor que puedes encontrar. O sea, que imagínate. Tanto lujo y encima un servicio excelente. Es la toja. Os pondré páginas aquí abajo de la toja para que veáis fotos de la isla. Y eso es una maravilla. Esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Bueno, y ahora voy de vuelta con mi padre. Nos vemos. Bueno, nos estamos yendo del hotel. A ver si puedo colarme aquí un momento. Para enseñaros. Estos son los balnearios. Se van por ahí abajo los balnearios. Y después, no sé si serán las tiendas de recuerdos para comprar algún souvenir y cosas así. Mira. Es que es de marca. O sea, no vas a encontrar aquí puchigradas. Es una pasada. Esta es la zona donde se espera a que te atiendan. O sea, está mi padre feliz de la vida. Estuvo con sus amiguitos ahí tomándose un licor café. Y mira. Mirad aquí lo que se compra de souvenir cuando vienes. Mira. Mira. Son joyas. Joyas. O sea. Cuidado, eh. Ya, ya estuve grabando. Entonces yo lo grabé todo. Ahí estaba el restaurante. Que os enseñé antes. Pero. Venir a pasar una semana aquí. Tiene que ser. No jodió. Hostia. Esto es para ir a las habitaciones. Me dice mi padre. Los accesores. Vamos a ver si podemos grabar un poquito más. Es que aquí si hay gente te prohíben grabar por el rollo de la intimidad y tal. Pero. Esta es una sala de estar para cuando quiera descansar. O sea. Esto es una maravilla. O sea. Esto es una pasada. Venir a pasar. Mira. Mira. Este tenés es una pasada de bonito. Os aconsejo a todos que vengáis a pasar, aunque sea, unas pocas vacaciones aquí a la toja. Bueno. Voy a dejar de grabar. Dejaros una imagen del conde de Fenosa. Como acabar. Que lo tenéis. Pedro Barbi Ramasa, conde de Fenosa. Nos vemos, chicos. Hola, chicos. Ya estoy fuera del hotel. Os voy a enseñar un poco lo que son los exteriores, porque cada centímetro cuadrado de estos es una maravilla. Que sea. Piscina, playa al lado, campos de fútbol, el denis. La verdad es que está muy bien. Pero no miré sin antes despedirme, dejando unas imágenes muy bonitas. Bueno, vamos a seguir a mi padre. Vamos a ir a la casa del dueño de Zara. Bueno, la casa. Una. Una de las casas que tiene para veranear. Mirad qué piscina. Bueno, qué piscina. Qué fuente más bonita hay ahí. No sé si la podéis ver. Está todo firmado. La verdad es que venir a La Toja es digno de admirar esta isla, porque es preciosa. Bueno, chicos, vamos a ver la casa de Marcio Ortega. Nos vemos.